Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora Con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima Es como mil de estos cabros No me siento Pero el lado de los caminos Llegó el presidente señores Presidente está aquí Presidente querido diablos Primo está bonita esa camisa Eso es para el mundo La ballena esa No, ese es amigo personal de a ver, pero nada que ver Nada que ver Llegó el doctor Minier Ahí si hay Llegó el doctor Minier Querido por todo Primo Mis compadritos Lo único que está mal de esta fiesta Hay que estar acostumbrado a beber brugadañeo No se le puede dar el Siva 18 Ese que yo más quiero Que no lo escuche el compadrito Pícalo Ni el doctor Pérez Llegó aquí ¿Cómo estás tú? 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 ¿Qué semana que te quieras? Bueno Llegó una persona querida Ahí que estamos haciendo presente Con lo que debe de ser Con nuestro presidente Apoyarnos Así mismo Viene desde España Solo para este momento Ah, pues mira Saludeme a mi compadrito Saludeme a mi compadrito Ya nos voy Ese duro duro Un saludo caluroso, ¿eh? Saludos míos, de nuevo Saludos de verdad Ese duro 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 Saludos de la verdad La que baila Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace rey Saludos de la presidenta Saludeme a mi compadrito Chicue campeón Chicue campeón Chicue campeón Chicue campeón Mi vecino querido Mi vecino querido Mi vecino querido Que placer, que placer Como te sientes tu aquí? Me sofre más trabajado ¿Qué tú dices de esta actividad? Mi hermano Es fabuloso Es el campeón Es el primo Es de los tanques Es el campeón Pero oiga acá Mi primo querido ¿Y esto ya no diga? ¿Con chico? ¿Con qué? Mi primo querido Mi verdadero primo querido Yo no dije que porque te dicen ¿Qué es lo que te hace acá? Hay una duda Hay una duda Aquí no hay duda Los números Sí, claro, los números están ahí Los números están ahí Susa rica Llega Susa rica, miren que llegó Venga a saludar a tu marido Venga a saludar a tu marido Susa rica, miren que llegó Venga a saludar a tu tigre 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 ¿Y qué puede decir de tesorero? Nunca, nunca, en mejor lugar En mejor chelito La culpa de la marca de tu ropa La que pone a la alegría Siempre en su menú del día Gente que ilumina el mundo Gente guapa como tú Te hace lo que sienta Aunque sea 5,000 pesos Chincuera y se mete un litro Son 4,189 pesos Con este tigre Ya he pasado a mi 5,000 Y eso que no fuma Y no ha comenzado a comer El año que viene Así de sencillo Para que vayan Venga menos Son 10,000 que hay Mira Quítate la boca Pero no vas a aquí ¿Cuáles son las leyes? 10,000 pesos 10,000 pesos Ya, un momento Voy a tener que rebajar Porque ya la camisa del DJ Te están quedando ¿Cómo de DJ? En camisa Estrés Estrés ¿Le llaman estrés? Estrés Esto le sirve Aroboy Por ejemplo Se le cae Que le devore Pero Deja Déjame volver Déjame amanecer Y eso no es Aroboy Déjame volver Déjame volver Déjame volver Déjame volver Dónde Déjame volver Déjame volver Dónde Un abrazo Por el día Y otro abrazo Por el cumple Vamos Presidente Presidente Mía Espérate Déjame decirte Aquí te va a celebrar el cumpleaños de otra vez También 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 Eso sí es verdad Con fuerza Con fuerza Eso sí es verdad Voy a ir Es campeón No importa No importa No la voy a tener En Mi corazón Me empujo Hasta el infierno Al abismo Tengo 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 Yo estaba haciendo una grabación y cuando me dijeron que me quedé en una vez Ahí somos locos Aquí a Londres Vamos a la estación de Rosalito Arriba, arriba Adiós felices ¡Vamos! ¡Se vayamos! Ya yo cobré Ya yo no tengo prisa Claro porque cerca del problema Están son las veces que he tratado Y mirarla en el orado Abajarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se acorde Porque yo en el amor soy mi diosa He sufrido mil derrotas que no tengo fuerza Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y un día me despecha Eso es Ese sí es duro Y un día me despega Como estoy Y un día me despega Y un día me despega Y un día me despega Y mi amor, amor, amor Y estoy en el amor Me dio la espada, a ver, a ver ¿Usted no me quiere? 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 Hice, yo saludarme ¿O qué? Me quedo con quien me pide Ponme un guasa cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida Qué guapa es La gente luminosa La que baila porque sí La que sonría todas horas Con la que respiras lento La que te regala tiempo Y si un día no lo tiene Lo fabrica para ti Con poco fuerza Sí, con poco fuerza Con poco fuerza Yo pensé que le iba a venir a mi cumpleaños Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida Qué guapa es La mujer que a mí me gusta La mujer que a mí me gusta Esa parte de la playa Esa parte de la playa y la montaña Esa parte de la playa y la montaña La mujer que a mí me gusta Esa parte de la playa y la montaña Esa parte de la playa y la montaña Esa parte de la playa y la montaña De una lágrima compartida Con muchoango De una lágrima compartida Nuestra parte de la playa y la montaña Esa parte de la playa y la montaña Y una lágrima compartida Santo Domingo Mi diosa tierra querida Santo Domingo Mi más hermoso tesoro Te añoro y te añoro, patria mía En ti tengo lo que más puedo creer Cómo olvidar las esquinas de mis barrios A los amigos con quien compartías ayer Cómo olvidar a mi madre esta anciana Que pasar tiempo no sabe de mí Sus grandes ojos llorarán con mucha pena Porque ella sufre lo mismo que sufre yo ¡Vaya, campeón! Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír Y ríe conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha Atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien Con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide Ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima